Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en un lunes eclipsado. Sí, estamos... no sé por qué se está oscureciendo. Ya estamos entre fogones, qué bueno que nos acompañan. Hoy estaremos hablando de la cocina tailandesa y tenemos a un invitadaso de lujo. No se vayan, quédense en esta charla entre fogones. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre fogones. Este es el fascinante mundo de Arroba Cocinero Ariel. Arroba Cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre fogones. Con el chef Ariel. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. De nueva cuenta, los extrañé muchísimo. Ya estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de Grupo Promomedios Radio en el 1040 de amplitud modulada para quienes nos escuchan en radio. en internet a través de www.radiomujer.com.mx y bueno, en YouTube también estamos en vivo, así que ya las cámaras están terminando de instalarse para entrar de lleno al aire vía YouTube, bueno, a través de TuneIn, a través de la aplicación de Radio Mujer. En fin, por todos lados del planeta nos escuchan, cosa que nos complace, nos entusiasma y nos motiva para hacer cada día un mejor programa. Y bueno, pues hoy ya vamos a entrar de lleno ya a lo que nos truje chencha, decía mi abuelita, aprovechando que estamos en el mes de los abuelos. Pues me entusiasma mucho tener el invitado que tenemos, porque bueno, pues es todo un referente de la gastronomía, ya no local, creo que ya nacional, y además pues un viajero incansable. Y pues ya, sin más preámbulo, aquí está con nosotros el chef Luis Jiménez. ¿Cómo estás Luis? Qué gusto. Hombre, muchísimas gracias. Bueno, pues yo también contentísimo de estar aquí contigo y con todo nuestro, con toda gracias por la invitación. Como siempre, muy contento de estar aquí con ustedes y acuérdate que también estamos hoy en vivo en Facebook, estamos haciendo un live también. ¿A través de dónde para que? Ah, de Chef Luis Jiménez. En la página de Chef Luis Jiménez. En la página de Chef Luis Jiménez, ahí estamos. Ahí te pueden buscar. En vivo, claro que sí. Y ahí está la transmisión en vivo. Ahí está la transmisión. Para que también nos saluden, este, si dejan recaditos, bueno, nomás téngannos paciencia para contestar. No, este, no, en la cámara, el celular está un poquito, pero, este, a distancia, ¿no? Sí, 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 pero no pasa nada. Ya saben que luego nos ponemos a mano con las contestaciones. Sí, y hablando de, de, de contestaciones y ese tipo de cosas, déjame recordar a la gente nuestras líneas telefónicas. Oye, qué bonito, se está oscureciendo esto. Ay, bueno. Lo, lo bueno es que nos están acompañando en, este, a través de sus diferentes dispositivos, ¿no? Y, este, dándole la prioridad a, a, a la cocinada que vamos a tener el día de hoy. Las líneas en cabina, señoras y señores, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho ochenta y tres, o vía WhatsApp, donde estoy aquí al pendiente para contestarles lo más rápido posible, vía WhatsApp treinta y tres, diez, diecinueve, cero siete, doce. Y, bueno, pues, por supuesto, las plataformas digitales también de, de la estación, Radio Mujer diez cuarenta para Twitter e Instagram, Radio Mujer Guadalajara en Facebook, las de un servidor, arroba cocinero Ariel, chef Luis Jiménez. También. Por este lado. Y, pues, nada. Qué gusto tenerte, Luis. Los lunes se los hemos estado dedicando a hablar de cocina del mundo y hemos tenido mucha respuesta por parte de la gente porque, bueno, hemos sido, creo que muy suertudos, ¿no? Muy, pues, con una gran fortuna de tener siempre a los invitados adecuados que tienen la habilidad de llevarnos de la mano imaginariamente a través del destino del cual estamos hablando. Hombre, muchas gracias. ¿No? Yo cuando te conocí, lo primero que supe de ti fue, pues, tu estancia por Tailandia, ¿no? Tailandia, efectivamente. ¿Cuánto tiempo estuviste por ahí? Ya hace algunos ayeres. Fueron casi seis meses lo que estuve por allá y, bueno, pues, dedicado a aprender esa cocina tan maravillosa que tiene ese país. ¿Cómo definirías la cocina de Tailandia a manera de que podamos, sin haberla probado, podamos entenderla? Bueno, mira, tengo que decirte que es una cocina exótica, sí, es algo diferente, pero por otro lado tiene este lado que nos va a resultar un poquito familiar porque tiene esos sabores, bueno, pues, picantes que tanto nos gustan a nosotros y que los consideramos parte de nuestra cultura. Juegan mucho con los dulzones también, así como lo hacemos nosotros con los moles, por ejemplo, juegan un poquito con los agridulces, juegan también mucho con los sabores herbales. Entonces, es una cocina que, de forma muy natural, le cae bien al mexicano cuando se atreve a probarla y entra con una mente un poquito abierta porque también eso es importante y es algo que debemos entender. A veces, el hecho de que tengamos algo exótico, bueno, pues, es una gran oportunidad para abrirnos y para probar algo nuevo. A veces pasa muchas veces que lo exótico lo tachamos de raro y decimos que no nos gusta sin probarlo. Que ha sido una de mis grandes frustraciones como cocinero, pero también fue una de mis metas. Entonces, como que decir, ¿sabes qué? Hay cosas muy diferentes que creo que, pues, todas las debemos de probar. Vamos llevándolas a nuestra ciudad. Entonces, así empieza esa aventura de hace ya casi 18 años. Creo que uno de los grandes retos de los cocineros, y más hoy en día en un mundo global, es el poner nuestro granito de arena para incrementar, ¿por qué no? Dicho con mucho respeto, el acervo cultural de todo el mundo. La cocina, al final del camino, es cultura, sea mexicana, sea de cualquier país, hay mucha investigación detrás, hay mucho estudio, y estoy de acuerdo contigo. Desafortunadamente, no todo el mundo se atreve a probar, y aquí en este programa hemos sido eternos promotores, precisamente, de pruebe, ¿no? Antes de decir, no me gusta, antes de decir, no me llama la atención, es prueba. Una de las grandes bondades, me parece, que ofrece la cocina, Thay, corrígeme si me equivoco, pues es que de pronto en un solo bocado te puedes encontrar algo dulce, algo ácido, algo que experimentamos sin infinidad de sensaciones, que ese es otro de los objetivos de la cocina, en un solo bocado. Así es, ni más ni menos. ¿Cuáles serían, hablando de sensaciones, no de sabores, qué sería lo primero que tú experimentaste cuando conociste la cocina, Thay? Mira, fue un golpe a los sentidos, porque bueno, pues ahí hay de repente cosas muy intensas. Te platico, mi primer comida, Thay, así, tal cual, fue, llegué a Tailandia yo por la noche, venía pues ya un poquito cansado, venía cenado del avión, llegué directamente al hotel ya muy tarde y bueno, me fui directamente a dormir. Sin embargo, a la mañana siguiente salgo y yo sabía que la cocina, Thay, había que disfrutarla en la calle. Allá no podemos encontrar una sola cuadra sin que haya cuatro, cinco, seis, ocho puestecitos diferentes de comida, ¿no? Entonces me acuerdo, salí y lo primero que vi era una persona que tenía pues un anafre, tal cual, un anafre de carbón muy parecido a lo que usamos nosotros, lo que se usa en los pueblitos y tenía un wok muy grande y a un lado estaba una mesa en la que había algo de mariscos en hielo, había también, pues me acuerdo, muchas especias, había muchas hierbas, había ajo, había cebolla y a la hora que yo pedí algo lo pedí señalándolo nada más porque yo no sabía decir ni sí ni no en ese momento y comenzaron a prepararme ahí un platillo y bueno, pues desde el momento en el que tocaban el wok tan caliente, este jengibre, este galangal que es un jengibre también muy aromático que tienen ellos, los trocitos de lemongrass o del té de limón que nosotros usamos para té, pero ellos usan el tallito créeme, lo que lo pusieron ahí en ese wok y en el momento en que pusieron una cucharada de líquido comenzó a generar un vapor tremendo que me llegó y eran unos olores que literalmente pateaban, pero en el buen sentido de la palabra, esto es muy aromático, sabes, y para mí fue el primer encuentro, llegó más que nada por la nariz y a partir de ese momento, bueno, pues ya enganchado, o sea, en el momento en que me llegó ese golpe del olor, dije, llegué al lugar al que debía haber llegado, no me arrepiento y sé que esto va a ser una estancia larga y fructífera y no me equivoqué. Pero se te va a haber pasado rapidísimo, ¿no? Lamentablemente, sí, se terminó pasando muy rápido, sí. Pues fíjate, muchas historias, muchas anécdotas seguramente que se te podrán venir a la mente. Antes de irnos a la primer pausa, no, pues ya nos tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Bueno, ahorita regresando a la pausa, me gustaría que lo primero que nos platicaras es que nos llevaras de la mano hacia Tailandia, ¿no? En un viaje imaginario, a ver, supongamos que nos estamos subiendo a un avión, vamos a pasar por acá hasta que lleguemos a Tailandia. Entonces, bueno, pues no se muevan, gracias por estar con nosotros en esta charla entre Fogones, una charla muy rica que apenas está iniciando. Nosotros regresamos tras la pausa. Platicando entre fogones. Bueno, como siempre, pues estamos muy ambientados, estamos ya, este, aquí preparando una danza, no se lo vayan a perder, en un rato más, Luis va a encabezar, ¿no? No, querrán ver ese espectáculo. Lo bueno es que es radio y que estamos también en vivo. Bueno, llévanos a Tailandia. A ver, mira, te comento, es un vuelo un poquito largo y lamentablemente no hay uno, no hay uno directo, pero bueno, vamos a salir generalmente de Los Ángeles o de San Francisco y bueno, pues nos vamos a dirigir hasta Bangkok. Esperemos que sin escalas. Vas a llegar a un aeropuerto muy tradicional, bueno, ahorita creo que hay uno nuevo. A mí me tocó llegar uno que se llamaba Don Muang. Se llega de noche. Es bien curioso, todos los vuelos transoceánicos allá llegan de noche y salen por la mañana. Entonces, es un hecho que vamos a llegar de noche. Ahí, bueno, pues vamos a tener que tomar un taxi. Lo que les voy a recomendar, en caso de que sean jóvenes con espíritu aventurero, hacia el área de Causan Road, que es un lugar así con un espíritu muy mochilero, muy juvenil, muy simpático. Si ya estamos un poquito más sazones, pues nos vamos hacia el área de Siam. Como nosotros comprenderemos. Como nosotros comprenderemos. Bueno, te voy a decir, yo creo que la edad también es un estado mental. Entonces, tú y yo todavía nos iríamos a estos lugares donde está el espíritu mochilero, ¿no? Capaz de que ya no queremos estar en un hostal, pero sin un hotelito muy simpático de ahí, de por la zona. Bueno, vamos a llegar por allá. Vamos a estar cansados definitivamente. El horario lo vamos a traer totalmente volteados, pero vamos a estar muy contentos. Hora de irnos a dormir y de prepararnos para un nuevo amanecer, porque va a estar lleno de sorpresas. Nos vamos a despertar muy temprano, aunque no querramos, porque como te digo, traemos el horario volteado. La gran maravilla es de que vamos a salir de nuestro hotel, posiblemente tenga el desayuno incluido o algo así. No lo tomen. Sáltense. Den unos pasos más y salgan hacia la banqueta y comiencen a caminar. Si traen un mapa perfecto y si no lo traen, mejor. Caminen en la dirección que ustedes quieran. En menos de 50 metros van a comenzar a ver puestecitos que incluso son más pequeños que nuestros puestos. Posiblemente es gente de esta que vemos en las películas que carga un palito en la espalda y que trae, pues ahora sí que dos canastitas, una colgada de un lado y otra del otro y que hace un poquito de equilibrio y ahí de seguro va a traer algo, algo muy rico. Puede que de un lado traiga un anafre y del otro lado traiga los ingredientes o que en ambos traiga ingredientes frescos para darnos algo pues que no requiera de mucha cocción. Pero básicamente lo que hay que hacer es lo primero que veamos y que encontremos pues ya un poquito antojable o aunque no lo veamos muy antojable en ese momento porque las cosas son diferentes, son totalmente diferentes. Para nosotros el desayuno a veces pues es un huevo revuelto, es un yogurt, es un omelette, una cosa así. Para ellos el desayuno, algo muy tradicional, allá se come, se desayuna y se cena con arroz. Hay un desayuno, hay un plato que se llama el cautom, que viene a ser como una papilla que nos recuerda algo a la avena, pero es de arroz, es sencillamente que pusieron mucho arroz, bueno pusieron arroz con una cantidad muy grande de agua, de manera que nos va a quedar pues una especie de papilla, como una morisqueta aguada, por decirlo así. Pero está hecho, el líquido de cocción casi siempre es un caldito, un caldito muy rico. Entonces el arroz este ya trae sabor y uno lo pide, puede ser lo más tradicional es que le ponen un huevo crudo ahí, pero está tan caliente y como conserva tanto el calor por la densidad que tiene, nosotros con que le demos dos o tres vueltas ya vamos a tener el huevo cocinado ahí, se va a cuajar y va a llevar arriba pedacitos de pollo o de cerdo, nos van a poner un poquito de cebollín, un poquito de jengibre, cosas así. Es totalmente diferente, pero como te digo, ya nos fuimos a otro lugar, hay que tener una mente abierta y hay que probarlo. Sóplenle un poquito antes de comérselo porque está verdaderamente caliente. Y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas cosas, vamos a ver que se vende un jugo de naranja también fresco que nos exprimen ahí, así como se hace aquí, nada más ahí es una naranja un poquito más chiquita que nos recuerda como a la mandarina. Vamos a ver jugo de caña, están las cañas ahí que nos las están exprimiendo con estos rodillos. Vamos a ver ahora sí que una cantidad de frutas muy diferentes. Entonces todo es cuestión de que pues nos animemos, probemos de todo. Si no hablamos el idioma, no importa, señalar con un dedo es algo reconocido ahora sí que en todo el mundo como pues como una señal de deme un poquito de eso. Entonces vamos usando el dedo a diestra y siniestra, ¿no? Todo eso que vemos diferente vamos probándolo desde las frutas, son un golpe visual muy diferente. Vamos a comenzar a ver cosas como el durián, que es una cosa muy muy diferente, es un pariente cercano de la guanábana y de la chirimoya, que curiosamente también nos vamos a encontrar allá. Vamos a encontrar unas variedades de mango muy diferentes, tan ricas como las nuestras, pero un poco distintas. Vamos a ver rambutanes, vamos a ver fruta del dragón, vamos a ver la pitajaya, vamos a ver un sinfín de cosas. Plátanos, nosotros decimos que tenemos muchas variedades, ellos tienen 28. Entonces nos ganan todavía pues un poquito con eso, ellos se comen la flor del plátano. Vamos a empezar a ver que hay cosas muy pero muy diferentes. Hay un puestito muy curioso, siempre me llamó mucho la atención porque trae calamares secos que pareciera que están planchados al grado de quedar delgaditos como el papel. Nos lo calientan sencillamente ahí con una planchita, tiene unos rodillos también muy curiosos por los que los pasan y nos los sirven con una salsa picante y nos los comemos como una tostada. Pero el olor es diferente cuando los vemos, decimos, bueno, ¿y esto qué es? En el esto qué es, yo los invito pues a que lo descubran. Yo creo que esa sería la manera en la que hay que hacerlo. Conforme avanza el día va cambiando la comida. Se dice que si el Thai no está comiendo es porque está pensando qué va a comer la siguiente vez que salga. Y tienen unas costumbres muy simpáticas. Mira, cuando nos sentamos a comer en forma, que no es siempre, eso es solamente con la familia o en una ocasión formal, van todos los platillos al centro. Pero el Thai promedio come entre 5 y 7 veces al día bocadillos pequeños. Entonces sale y por ejemplo se come dos o tres satais que son estas brochetitas que también nos las preparan en la calle en un bracero así muy delgadito y muy chiquito, totalmente portátil. Y vemos que trae palitos de bambú, que trae trocitos de cerdo, trae trocitos de pollo y por trocitos a veces les quiero desear las tripas, a veces es la piel, a veces si es una fajita, a veces es la pata, tal cual, la pata del pollo, nomás le hicieron su pedicure, le cortaron las uñas, las uñitas y la asaron allí. No lo sirven con una salsa de cacahuate y en realidad cada Thai son dos o tres bocaditos y te vas a dar cuenta que un Thai baja de su oficina, de donde está trabajando y se come dos o tres de esos y se va. Pero posiblemente en dos o tres horas más va a volver a comer algo. Si está haciendo calor va a salir por ejemplo por una ensalada de papaya verde, que aquí la papaya verde nosotros no le hacemos caso y es más hasta que así le hacemos el fuchi y por ahí muchos pensamos que hasta es venenosa, que es mala, que es indigesta. No es cierto, es como un pepino pero con un toque de acidez y un poquito más de textura. La toman y la rayan de una manera muy curiosa porque la pelan, la toman con la mano y comienzan a golpetearla con un cuchillo hasta que pequeñas julianitas comienzan a caer, después le ponen un poquito de ajo, un poquito de chalot, ponen salsa de pescado, ponen un chile y en algunos casos ponen como condimento un cangrejo de río. Todo esto lo ponen en el fondo de un mortero, que es como si fueran molcajetas de cuenta. Todo lo ponen ahí y lo empiezan a golpetear. Golpetean primero el ajo, el cangrejo, el chile, la salsa de pescado y nos forman una pasta que va a ser nuestra base del sabor. Ahí está todo el sazón. Después de esto ponen la papaya verde, como te digo, en julianitas y ya la golpetean pero sin triturarla, como para hacer que todos estos sabores entren. Exprimen un limón, mezclan bien, ya usan en la última fase, en lugar de golpetear con esta mano de mortero, lo que hacen es que agitan un poquito, como que estuvieran mezclando para que los sabores terminen de incorporarse bien. Te lo ponen en un plato y traes tu ensalada. Te la hicieron en la calle, pero te la hicieron todo en ese preciso momento que tú lo pediste. Entonces es otra cosa, la comida ya es fresquísima. Y oye, ese sí es el auténtico fast food, ¿no? Exacto. Ese es el, mira, es el fast food, pero lo combinan con slow food, porque es algo preparado según la tradición con ingredientes totalmente frescos, pero te lo hacen en ese instante y en donde te lo topaste. Porque me estoy imaginando que en cosa de minutos ya lo estás comiendo. Claro, claro, claro. Es en cosa de minutos. Todo esto que te estoy hablando, no tardamos más de dos minutos, que lo pedimos a que nos lo dieron ya en nuestro platito. Sí. Sí, pero digo, de pronto tenemos muy, este, cómo decir, estigmatizado, muy satanizado el tema del fast food, ¿no? El tema es, depende de qué estemos hablando, ¿no? Claro, 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 claro. No, esto me lleva un poquito, a lo mejor valga la comparación, pero pues de pronto cuando estás en la playa, ¿no? Y van pasando los camaroneros o los que te venden y que también te preparan muy folclóricamente en ese instante una botana y además, dicho sea de paso, súper nutritiva, ¿no? Por la combinación de ingredientes que tiene. Mira, es eso que acabas de decir y lo curioso, lo tienen ellos también en la playa, pero lo extienden a las calles, e incluso de las ciudades más cosmopolitas, como lo es Bangkok. Estamos en una calle de repente toda glamorosa, toda muy moderna, ¿cómo andamos de tiempo? A mí si me sueltas el micrófono, me sigo. Vamos, es momento de irnos a una pausa. Perfecto. No se preocupen en casa, que también Luis va a cocinar junto con nosotros y entonces en el siguiente bloque, pues prepárense porque pues terminaremos de hablar de este fascinante viaje que nos está llevando y también vamos a cocinar. Seguimos entre fogones, eclipsados. Muy bien. Cuando es la una de la tarde con 33 minutos en esta oscura ciudad de Guadalajara, no señores, no está nublado, hay un eclipse en este momento, entonces bueno, pues si usted nota que el perrito ya se fue a arrinconar, es que bueno, pues está siendo víctima de estos efectos maravillosos que eventualmente nos da la madre naturaleza. Pues ha sido fascinante esta conversación, esta charla. ¿Cuáles son las principales? Ya nos platicaste mucho de la parte herbal, de la parte frutal, de la parte de los principales ingredientes que se utilizan para aromatizar y sazonar los platitos. ¿Cuáles serían las principales proteínas que nos encontramos? Mira, la número uno de Tailandia es el pescado. Tailandia es un lugar que se dice que, bueno, como la descripción que se hacía antes es de que era la tierra en donde el campo daba arroz, mares, ríos y lagos daban pescado. Es una zona extremadamente fértil. Digo, toda ella tiene su parte, que es el noreste, que se considera la menos fértil, la más pobre y sin embargo sigue siendo muy rica. Pero definitivamente la proteína número uno es el pescado. A partir de ahí ya nos vamos con el cerdo, con el pollo. Las res se comen en cantidades muy pequeñas. Las res es más un animal de tiro, un animal de trabajo. Tienen un ganado que se llama el búfalo de agua. No es una carne particularmente suave ni sabrosa en lo particular, pero también se come de vez en cuando. Algo que es bien importante señalar es de que es una cocina muy balanceada por naturaleza. No porque el nutriólogo nos lo señale. No, es de esos pueblos que sabe comer. O sea, y en una cocina, en una comida Thai tradicional, lo primero, nuestro carbohidrato es arroz al vapor. O sea, ese es su pan o es su tortilla o es su pasta. No es la fuente número uno de carbohidratos. Entonces, en el norte y en el noreste se come siempre algo que le llaman el cauniao, que es el arroz glutinoso. Es un arroz pegajoso. En el resto del país se come el arroz jazmín, que es un arroz de grano largo, muy parecido al nuestro, al que usamos aquí en México. Nada más que es así como que muy, muy, muy fragante. Es también muy blanco. Es un granito perfectamente bien, bien definido. Pero cuando lo estamos cocinando tiene un aroma muy, muy particular, muy perfumado, que curiosamente cuando caminamos por las calles de las ciudades, inmediatamente sentimos ese olor tan característico. Y es del arroz, porque es emanado de todas las casas y de la mayoría de los puestos, porque es la base de la alimentación. A partir de ahí, te digo, ya con el arroz se come casi siempre algún guisado caliente que lleva alguna proteína. Ya sea el pescado, el pescado sí se consume en filetitos grandes, a veces en trozos pequeñitos, pero no mucho. Y a veces se hacen como pastas con él. Se muele y se hacen unas pequeñas albóndigas que se aplastan un poquito y luego se fríen. Y esa es ahora sí que una forma de comer el pescado muy de ellos también. Fíjate, es la una y media, pasaditas. Nos estamos muriendo de hambre todos. Y tú platicándonos de aquellos manjares, bueno, ¿qué pudieras compartirnos de manera práctica como para que cocinemos hoy en casa? Ok. Miren, va a ser práctico con sus asegúnes, pero todos estos ingredientes son muy fáciles de encontrar. Siempre y cuando estés en Tailandia. Ya aquí también en Guadalajara lo podemos hacer. Y fíjate que es una de las bellezas de la globalización. Ya encuentras muchísimas cosas. Les voy a poner de tarea tres ingredientes que pueden sonar exóticos, pero sí tenemos tiendas. Las tiendas que venden productos orientales aquí en esta ciudad lo tienen, ya incluso muchos supermercados. Vamos a comprar... Yo estoy listo todo. Ah, perfecto. Si va a ser con notas y toda la cosa, una lata de leche de coco, que es de cuatrocientos mililitros. Ok. Ojo, no me la vayan a confundir con crema de coco porque entonces me hacen una piña colada y eso no lo queremos. No, al menos ahorita. Leche de coco. No ahorita, ya un poquito más tarde. A lo mejor el viernes. Ya está, está bien, está bien, ya el finecito de semana, ¿no? Vamos a necesitar cuatrocientos mililitros de leche de coco. El otro exótico que me van a comprar es una pasta de curry. Pasta puede ser de curry rojo o de curry verde. Ok. Las dos las encuentran y miren, para explicárselos de manera muy sencilla, se van a sentir familiarizados un poquito con esto porque parece un mole. Es una pasta como de mole. Su sabor es totalmente diferente y su olor también, pero curiosamente comparte mucho también en el método de elaboración con nuestros moles y hay muchos ingredientes en común, ¿eh? Y las especies. Muchos, sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a tener este curry verde o curry rojo, el que ustedes quieran. Y les digo esos dos porque son los que más fácilmente van a encontrar. El curry rojo es más suavecito. A mí se me hace que es mejor como para, si es nuestra primera experiencia con la cocina, vamos entrando con curry rojo. Si de veras le gustan las emociones fuertes y los picantes, nos vamos con el verde. Porque como te comentaba, pareciera que no, pero el Thai come más picante que nosotros. Sí, 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 aunque nos duela, ¿eh? Y no me salgan con el orgullo nacional, nos ganan a comer picante. Es que nos platicaba Luis Farah el aire, para la gente que nos está siguiendo en la transmisión de Facebook Live a través de su página, pues si lo pudieron escuchar, de que allá hay más variedad de chiles que acá, te entendí bien. Mira, no, con la variedad no tanto, les ganamos en esa parte. La diferencia es de que ellos cocinan picante. Nosotros aquí la mayor parte de las veces añadimos el picante, nos enchilamos ya por fuerita, ¿no? Ya después de que está en el plato. Sí, y allá se cocina picante y además nos ponen el picante en la mesa y siempre son picantes intensos. Estamos hablando de una intensidad tipo nuestros chiles serranos, más o menos. O sea, respetable. Hay ponche, hay ponche. Entonces, 400 mililitros de leche de coco. Ok, y vamos a tener uno de estos curries. Vamos a hablar de entre dos a cuatro cucharadas copeteadas, dependiendo. Yo le diría que comenzáramos con dos y la primera vez que usamos dos ya nos vamos a dar una idea después si aguantamos más o necesitamos menos. Después de esto nos vamos con el tercer y último exótico. Y a ver, no me hagan caras, por favor. Primero lo vamos a tener que probar. La salsa de pescado, que este es el sazonador por excelencia de Tailandia, que básicamente, bueno, de Tailandia y del sureste asiático. Es lo que decir, y gran parte de eso. Sí, sí, sí. Básicamente es un líquido hecho a base de anchoas que se fermentaron en una salazón. Entonces nos van a dar, miren, hagan de cuenta que fuera el equivalente en sal de la salsa de soya. Tiene un olor bastante fuerte, pero curiosamente el sabor es muy amable. ¿Qué les recomiendo yo? Que no lo huela. Y si ya lo olió, bueno, entonces quiero que sepa que sabe totalmente diferente de lo que huele. Acuérdense, mente abierta, por favor. Entonces, bueno, vamos a tener también de nuestra salsa de pescado, vamos a usar entre dos y tres cucharaditas. Vamos a pensar en ella como si fuera la sal. Vamos a hablar después de esto en 480 gramos de camarón, de pechuga de pollo en trocitos o de trocitos de carne de res también. Podemos usar algún corte como es el el bistec de bola o filete. Le podemos pedir a nuestro carnicero que lo corte en trocitos pequeños. Vamos a necesitar tres cucharadas de aceite vegetal. También vamos a necesitar entre dos y tres cucharadas de azúcar. No me hagan caras otra vez. El azúcar es bien importante. Son son platillos saladulces. Esto no quiere decir que que postre y plato fuerte sean lo mismo. Entonces vamos experimentándolo así. Vamos a pedir también unas dos calabacitas que las vamos a cortar en trozos pequeños. Vamos a usar un par de jitomates saladez. También todo tiene que ser en trocitos que nos entren de un solo bocado en la boca. Acuérdense que allá no se usa el cuchillo en la mesa. Todo va en trocitos pequeños. Vamos a usar también una media cebolla en trozos pequeños. Yo le digo pétalos, pero hay que ponérselos. Y miren, una cosa muy chistosa. Usan allá el miltomate, que es este tomatillo verde pequeñito. Milpero. Exactamente. El tomate milpero o miltomate. Si lo encuentran maravilloso, si no, no pasa nada. Usan también mucho esta berenjena pequeñita, que es como del tamaño de un huevo. También hay que cortarla en trozos pequeñitos. Y bueno, ya que tenemos toda nuestra mise en place, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar nuestro aceite en una sartén o en un wok de preferencia. Ahí vamos a poner nuestra pasta de curry y lo vamos a sofreír. ¿Hasta qué punto? Hasta que el aroma nos llegue a la cara. Que sintamos que el aroma nos llegó. En ese momento es donde vamos a añadir la carne. La carne, el pollo o el camarón. Lo vamos a mezclar un poquito con nuestra cuchara ahí, de manera que se impregne con todo este curry. Y vamos a dejar que se cocine como a la mitad, más o menos. Que apenas se empiece a ver que está un poquito cocido. Es entonces que vamos a añadir el resto de nuestros ingredientes. vamos a mezclar bien con nuestra cucharita y vamos a dejar que hierva por espacio de entre 5 y 8 minutos, más o menos. Todo esto lo vamos a espesar con un poquito de maicena diluida, a que nos quede una textura así como de un atole suavecito, más o menos. Este es nuestro guiso, que ya es rico en proteínas, que ya trae nuestros vegetales también, ya trae la grasa que nos aporta la leche de coco. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a servir con arroz al vapor. Arroz hervido. Tal cual, si pudo comprar arroz jazmín, maravilloso. Si quiso usar del arroz que usamos aquí siempre, pero cocido. Y la cosa es que nos quede un poquito pegajosito como morisqueta. No lo vaya a freír como si fuera nuestro arroz blanco. Y se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues, una receta, sí creo que está práctica, con algunos ingredientes un poco extraños para nosotros, pero siempre lo hemos dicho en este programa, entonces hay que probar de todo. Así es. Antes de decir y confirmar que sí me gusta. Así es. Vamos a una pausa, regresamos para concluir nuestra plática entre fogones. Inteligente y actual. Radio Mujer, eres tú. Comunícate a 3122-1190 y 3647-1883. ¿Qué dice el público? ¿Quién mejor que Luis Jiménez para, con esa forma tan aterrizada, tan bien manejada de llevarnos a Tailandia que él? Este, déjenme presumirles como paréntesis, que además es... ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen bullying tan temprano? Apenas... Ah, ya viene en camino, ya viene en camino, Karen, tu espagueti, perdón. Ok, muy bien. Luis, además de todo esto, bueno, pues, recientemente, o ya no sé si tan reciente, pero, este, ya no sé en qué edición va, escribió un libro, lo comercializó y creo que te está yendo de maravilla, ¿no? Afortunadamente ha tenido una buena respuesta, sí, pero quería ser chef, ¿verdad? Que entiendo que en un principio lo hiciste como que más enfocado a la parte estudiantil, pero, pues, ha tenido aceptación en todos los ámbitos. Sí, fíjate que sí, me lo han estado pidiendo mucho, como si fuera un manual como de, pues, como de ética laboral, ¿no? Que al final, bueno, pues... No es limitativo. Exacto, exacto, exacto. Sí, entonces, pues, muy contento, muy contento. Oye, te manda a saludar Adriana Vizcaíno. Adriana, qué gusto, mi curio gastro, tan querida. Sí, 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 ahí anda pendiente. Abrazo fuerte. Siempre, este, de los grandes eventos. Sí, claro, claro. Pero, nos preguntan por acá, terminación 0480, hola, ¿me puedes explicar cómo cocinan el té de limón? No entendí, bonito día. Ah, perfecto. Mira, qué bueno que lo tocas. El té de limón, ellos usan la parte que nosotros tiramos a la basura, por lo general, o la que no usamos. Es decir, el tallo. Lo que está más cerquita de la raíz, ahí hay una parte así blancuzca, medio verde y tiene también por ahí unas venitas que son como moradas. Esto se pica finamente, por lo general, y se usa como un fondo aromático. Imagínate que estás haciendo la cebolla o el ajo cuando lo sofríes. O bien, también se usa en caldos. Lo único que hacemos es que cortamos esos trocitos que, vaya, es por decirlo así, pulposo. No son hojas. Es esta parte, tiene una textura un poquito como la de, pues no sé, la caña de azúcar. O sea, es muy fibrosa. No es algo para comérnoslo como tal, porque es difícil de masticar y, como te digo, muy fibroso, pero suelta muchísimo sabor y, bueno, es intenso. Nos da un aromita ahí muy floral, muy amable, pero entonces lo puedes usar para sofreírlo un poquito y aportarle sabor a algo o bien ponerlo dentro de los caldos, dentro de las sopas, que suelte su sabor y luego retirarlo. Allá, fíjate que muchas de las sopas más tradicionales llevan los trozos así grandes de jengibre, llevan los trozos de ajo, llevan los chiles completos y llevan los trozos de este tallo. Y el comensal ya sabe que sencillamente, pues no se los come. Entonces, con la cuchara los anda ahí toreando. Es parte de la tradición. Yo cuando me traje algunos platillos acá, vi que mucha gente de repente abría los ojos como plato porque se había metido un trozo de esos a la boca y lo había masticado. Entonces, aprendí que, pues mejor lo retiraba, ¿no? Pero sí nos aporta muchísimo sabor. Entonces, respondiendo a la pregunta, es el tallo lo que usamos, no las hojas. Tiene ahí algunas cosas, pues mucha similitud con la cocina de Vietnam. Hace un par de semanas me tocó platicarles sobre la cocina de Vietnam, también con una cocina que admiro mucho, dentro de su compleja sencillez. Así la denomino, ¿no? En su complejo minimalismo. El poder aprovechar al máximo ingredientes como este, utilizándolos de manera completamente distinta a las que nos han enseñado, porque es un tema de herencia, es un tema de cultura gastronómica. Y esta es la parte rica de todo esto, el ver como un mismo ingrediente, una misma materia prima, le podemos dar diferentes usos, dependiendo la parte, ¿no? Que cortemos o que utilicemos. Así es. Y eso es maravilloso. Así es, mira, lo que tú mencionas ahorita es muy cierto, en la cocina Thai también. Aquí del cilantro usamos las hojas. Allá se usa el tallo, se usa la hoja también y se usan las raíces. Y cada uno aportan sabores diferentes. Ah, ¿y dónde está el paradigma o el mito de no, el tallo no, porque amarga, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues que lo vemos muy común cuando te enseñan a preparar aguachiles, este tipo, no, el tallo no lo usas, no, claro que sí, úsalo y experimentalo, explóralo, y cómelo, mastícalo, además te da un crunch ahí interesante. Exacto. Que también la parte de las texturas es muy interesante dentro de la cocina, el poder explotar los cinco sentidos al máximo y la parte sensorial, el tacto que te dan esas texturas, es muy padre. Nos escribe, no sé, ¿cómo se llama? En cincuenta y ocho, ochenta y siete. Gracias por el viaje, felicita a tu invitado, está genial. Gracias. Ah, se llama Gloria, perdón Gloria. Muchas gracias, Gloria. Normalmente me ponen el nombre siempre al principio o al final, yo ahora me lo puse a la mitad. No, gracias Gloria. Receta del pollo agridulce. Pues no sé si nos dé tiempo como para una receta del pollo agridulce, pero te prometemos que en lo más pronto que se pueda estaremos dando alguna, que ya hemos dado alguna, pero también se acostumbra ya. Mira, sí, sí se acostumbra a los agridulces, ya no entramos a esa parte, yo te quería hablar un poquito de las cuatro regiones gastronómicas de Tailandia y sus diferentes costumbres y todo esto. Te regalo tres minutos para hacerlo. Bueno, en tres minutos, perfecto. Les quiero comentar que una muy buena parte de la influencia tailandesa, bueno, una de las grandes influencias es la cultura china. Está básicamente formada, las tres principales, porque son muchas, es la cultura china, la cultura de la India y la cultura propia de la región, de esta semipenínsula que es Tailandia, ¿no? Entonces, sí se manejan los agridulces por esta fuerte influencia china que hay. Es tan fuerte esta influencia que, bueno, pues se usan también muchos picantes como los que se manejan en Sichuan y se usa el wok también para cocinar, que bueno, pues es un instrumento de mis grandes favoritos. Entonces, sí, sí hay agridulces con unas pequeñas variantes respecto a los chinos, pero podemos ver que definitivamente, pues el chino es así como que el tronco común, ¿no?, de todos estos agridulces, que básicamente, pues es algún fondo aromático en donde tenemos algo de ajo, cebolla y o jengibre. Tenemos un toque de vinagre, tenemos azúcar también, que es lo que nos da ese contraste y, bueno, a partir de ahí ya entra, pues, el fondo, llamémoslo el caldo o a veces agua, incluso. Lleva también un poquito de salsa de soya o salsa de pescado y se termina espesando con alguna fécula, principalmente la de maíz, ¿no? Entonces, bueno, pues es una influencia china bastante, bastante notoria. Padrísimo. Y, este, bueno, ahí con eso creo que contestamos un poquito. ¿Qué sería lo más, o sea, si es la primera vez en tu vida, estamos en Guadalajara, ¿no? Ajá. Y como ves, por ejemplo, tu restaurante, que conserva mucho de esta, este, esencia, Thai, ¿no? ¿Qué sería lo primero que recomendarías? Así, un plato, el primero que recomendarías para, para comer Cocina Thai. ¿Estando aquí o estando allá? Aquí. Aquí. Mira, vámonos por un agridulce Thai. Yo, por ejemplo, tengo un pescado muy, muy tradicional, que es el pescado agridulce Thai. Su nombre es Patprio Wanplaat y es también un clásico de allá. Entonces, vamos a tener un agridulce que se nos va a hacer familiar con lo chino, una carne que es crujiente por fuera, muy tierna por dentro. Vamos a tener, pues, sabores por ahí del jengibre, del ajo. Este agridulce que tanto nos gusta, que nos da el vinagre de arroz junto con el azúcar y va a ir acompañado de bastante cilantro y cebollín. Este se pone fresco y se pone encima. Es un toque muy tailandés. De repente el chino lo usa, pero de otra forma o le pone más cosas. El Thai no tiene ningún problema con el cilantro y se lo pone a puños. Entonces, vamos, viene a ser como que un encuentro muy amable con la cocina Thai. Como que sería la puerta de entrada. A partir de ella decimos, oye, esto está rico, está diferente, pero no me asustó, no me molestó. A ver, qué tal si ahora sí vamos probando un curry. Y ya con eso me dan el segundo, el segundo paso. Y a partir de ahí nos empezamos a encarrilar. Y ya cuando se coman una cucaracha de agua frita es porque ya están graduados en Cocina Thai y me queda claro que su mente quedó totalmente abierta. Cuando me hablaste hace rato de cuatro ingredientes que por favor no se me vayan a hacer. Yo estaba esperando, si va a hablar de la cucaracha, va a hablar de la cucaracha. No, no, no. Oye, no, y hay que aclarar que es algo que ellos le dicen la cucaracha de agua, se llama la mangda. No vayan a creer, por favor, que es la cucaracha de alcantarilla porque no, no, no. No, es lo que sí es de que es más silvestre, es más limpia, pero cinco veces más fea y como tres veces más grande. Entonces, no cualquiera. Por eso le digo que el que se la coma se gradúa. Muy bien, ¿no? Bueno, pues, Luis, yo te quiero agradecer en el alma que hayas estado con nosotros. Ha sido un programa que, caray, se nos fue volando. Se me hace que me engañaron, no fue de una hora, se me hace que fue de tres minutos. Se nos fue muy rápido, se nos fue muy rápido. Muchas gracias, Luis, sabes que esta cocina es tu casa y espero pronto tenerte por acá de nuevo cuenta. Muchísimas gracias, hasta luego, adiós a todos. ¿Dónde te podemos contactar, redes sociales, para seguir tu trabajo? Bueno, en Chef Luis Jiménez, en Facebook, chefluisjiménez.com, ahí es donde tengo mi blog, donde pueden ver un poquito más de mí y en Instagram, chefluisjiménez también. Padrísimo, bueno, pues ya saben dónde localizarlo. Yo me tengo que despedir a nombre de todo el equipo, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, nuestra productora Karen Escamilla, Valeria Valdés, por ahí Michi Barmano, Arturo, que este, que caray, ahorita andamos de 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 capa caída, pero nos vamos a levantar, compadre, te lo prometo que nos vamos a levantar, ya hablé con Matías, este, todo, todo viene ahí, este, por buen, por buen camino. Y pues nada, nos escuchamos el día de mañana, te recuerdo que ya el miércoles es el taller de pastas, quedan tres, cuatro lugares, una cosa así, para que se comuniquen al WhatsApp 3319784843, 3319784843. Y nada, ya dejo de hablar, porque si no nos va a cortar el noticiero, y pues bueno, Luis, muchas gracias. Muy bien, no, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos siguieron en live de Facebook también. Nos escuchamos mañana, una de la tarde, gracias.